¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, la verdad que llevo cosas de un mes y medio sin subir vídeos, la verdad. Pero por motivos personales yo es que no he podido, así que ahora que encontré el hueco voy a intentar grabar una obra porque con el tema del trabajo y otras cosillas mías me es imposible. Así que intentaré grabar ahora uno y en esa semana espero poder subir el otro. Así que nada, sinceramente había pensado en este vídeo ponerlo un poquillo porque son cositas de rebaja pero es poquita cosa. La verdad que no tenía muchas ganas de ir este año de tienda, no tenía ganas de nada. Así que bueno, algunas tengo pero también el hecho de ponerlo un poquito más tarde es porque igual mañana pasado me acerco por allí a ver qué hay. Porque yo normalmente en las de verano lo que hago es comprar cositas de invierno. Pero bueno, me ha animado así que vamos a enseñar las cositas de aquí. Una de las primeras cosas que me escogí fue este bolsito de Stradivarius que lo vi en la colección, valía 19,99€. Y pensé, bueno igual lo ponen en rebaja que igual no. Entonces el primer día de rebaja me metí en la web de Stradivarius y estaba a 12,99€. Así que me lo pedí, vaya que me quedara sin él. Y aquí está. Sé que ahora está a 9,99€ porque lo he visto en tiendas. Pero bueno, ya por 3€ no me merecía a mí la pena ni cambiarlo. Así que estoy súper contenta. Cabe un montón de cosas, es súper práctico, cómodo. Y a mí me encanta, este año se llevan los bolsitos de este chino. Así que este, un acierto. También quiero deciros que, no sé por qué, la cámara me está haciendo cambios de luz, no lo sé. Pero bueno, nosotros seguimos. Luego también en Stradivarius me cogí esta carterita en rosita palo, que es acorchadita. Mira, ya en la web no estaba. En la, bueno, en la aplicación, yo compré la vez de la aplicación, ya no estaba. Me salió por 3,99€. Esto creo que duró cuestión de 1-2 días. Así que esta la compré en tiendas físicas uno de los días que pasé. Iba buscando la cartera porque había perdido la mía. Me cogí esta, luego apareció. Pero bueno, esto que la tengo ya, para el invierno. Está súper bien. No es de libros, ¿vale? No es de las abiertas, es de las normales, sí. Ahora me mando muchas cosas. Y he echado todas las cositas que pillé en rebaja. También esta diadema, pero no en rebaja, ¿vale? Me cogí en distintas veces, pero como ya os digo que hace tiempo que no grabo, os lo voy enseñando. Me cogí en primer lugar esta diadema. Yo soy muy de llevar cositas en el pelo. Además que es súper práctico. Me cogí esta en, no sé si se va a ver, negra y blanca de cuadradito. Luego me cogí la misma en rojita. El precio de las diadema, creo que recordar que era 5,99 y no estaban en rebaja cuando yo me las cogí. Creo que estas dos ahora sí están algo más baratas. No os lo puedo asegurar, intentaré buscarlo a ver la aplicación. Si está, lo dejaré por aquí. Esta puede que estén porque eran más antiguas. Y ahora por último me cogí esta que me encantó. A ver, por ahí. En rosita palo, rosita bebé, más que nada. Y blanquito. Esta es igual, precio de 5,99. Esta sé que la hay también igual, pero con la línea un poquito más gruesa, en celeste, así tipo vaquero. Y blanca, que pronto caerá porque a mí estas cosas me encantan. Ya sea verano, invierno, me encanta. El precio lo cogí dicho. No estaba en rebaja, pero aprovecho un poco para enseñaros lo que es el precio. Dos cositas de Woman's Secret que me hace un montón de ilusión que la veáis porque me encanta. Quien me sigáis en Instagram, que lo dejo por aquí, habréis visto que ya lo he subido. Bueno, con esto me pasó un poco como con el bolso. Lo que pasa es que esto me dio más coraje porque fue a los dos días. Fue uno de los días, ya os digo. Y vi este NCC de la Pantera Rosa, que tiene un tacto, no me es como, no sé, explicarlo. Pero es súper suave. Pone la felicidad, está en el mejor maquillaje. Es de cremallerita, está sin estrenar todavía. Tiene un forrito, tiene otra cremallera adentro. Y tenía un precio inicial, digamos, creo que era de cada 14,99. Me costó 9,99. Y al día siguiente que tuvimos que pasar por Ejecira, porque ya sabéis que yo soy de Tarifa, entramos, porque a veces le hacía falta ropa interior, ¿vay? Y estaba a 6,99. Me dio un montón de coraje porque, a ver, ya he dicho que no me merecía la pena cambiar los tregros del bolso porque lo pedí online y luego llegó. Pero es que esto lo compré el día anterior y había bajado en un día 3 euros. ¿Qué pasa? Yo siempre llevo los tiques en el bolso. ¿Y qué pasa? Me dejé el tique y esto aquí, sin pensar que iba a pasar por allí. Ya os digo que yo no tenía ganas de ir a la rebaja, un montón de gente, de agobio. Prefiero pedirlo online, que me llegue, yo lo miro. Pero tuvimos que pasar y entramos. Así que, de hecho que lo cogí y estaba en rebaja. Ahora podéis encontrarlo más baratito y listo. En la web no... Sí, perdona, en la web sí aparece este. Lo que no aparece es lo siguiente. Que también es de la pantera rosa. Este año parece que me ha dado por aquí. Y son estas zapatillas de casa que son rosita palo. Hombre, son un poco más claras, pero es que aquí con la luz parece que sean blancas. Intentaré dejar una foto o subirla de Instagram porque este es el que no aparece en web. ¿Ves? Hombre, es más clarito, pero no llega a ser con lo que se ve a apreciar la cámara. Son así con los deditos fuera y son acorchaditas. Cómoda, una barbaridad. No las he estrenado. Os digo cómoda porque me las probé allí, me las he probado aquí y tienen toda la pinta. Me da mucha pena estrenarla. No sé, yo sé, las cosas están para usarlas. Pero me da mucha pena. Así que ya mismo la usaré, no sé. Se meterá al invierno, seguro. Y está preciosa. Tiene las palmeritas, tiene las panteritas rosas. Y estas tienen un precio de 9,99. Cuando fui a los dos días, yo la vi el día del NCC, cuando fui a lo siguiente, los dos días, pues no tarde más, seguía con el mismo precio. Esto no estaba en rebaja. Y no estaba en web. Os lo repito, esto no estaba en web, estaba en la tienda. Si alguna lo encuentra ahora, pues mejor que menos. Y estas dos cosas he hecho que me tienen enganchaditas. Yo soy la tonta de los NCC, de los bolsos, me encanta, lo puedo. Otra de las cositas que os quiero enseñar, ya la tenía pensada, o sea, enseñarla en el vídeo que tengo preparado de cositas de Ikea. Porque hace poco fui a Ikea a comprar un par de cosas y tenía pensado enseñároslo ahí por el tema de que es de decoración. Pero bueno, me voy a centrar en que el otro vídeo solo sea Ikea, así que os lo voy a enseñar, es una tontería. Es de la tienda casa, ¿vale? Y es esta piña, en verde menta, a ver, si podéis verla ahí. Y la tengo en la entrada, como tipo para poner aquí las llaves cuando entremos en la casa y demás. Tenía un precio de 5,99 y me costó 2,90. Está súper bien, todo así de los colores que yo tengo en mi casa, blanco, verde menta. Y aprovecho para enseñarosla por esto. Aparte, para los que seáis de aquí de la zona, o no sé si esta tienda está en más sitio, yo supongo que sí. Que estaba, también estaba en amarilla, por lo menos cuando yo fui. Es que, es lo que yo digo, en verdad, no quiero comprar el primer día que voy, luego o no está o está más barato y triunfo. Así que tenía suerte, porque la vi antes. Y bueno, para terminar, no es de rebaja, pero es un perfume, que ya sabéis que me encantan los perfumes. Entre los NCC, los bolsos y los perfumes, ya me diréis. Y es de ultravioleta, a ver si se va a reflejar ahí. Este ya lo he gastado, para hacer la tira de años, por lo menos, no sé, por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Y lo cogí. El precio lo dejaré por pantalla, porque de hecho teníamos una liadera de precio que, madre mía. Bueno, valía más cara la pequeña que la grande. Os lo dejaré por pantallita. Y es que huele, huele súper rico y además que aguanta un montón, muchísimo. Y alguna vez me he dicho por Instagram que lo usáis, que os encanta. Yo ya os digo que lo he usado de chica, luego así con el tiempo he estado utilizando de estos que hacen como de imitación y demás. Que esos sí se consiguen, se parecen. Pero este me ha encantado, ya aprovecho para enseñaros a ver qué os parecía el perfume. Y bueno, esto ha sido lo que yo me he cogido de rebajas. Ya os digo que tampoco ha sido tanto. Ha sido el bolso con el monedero, el necesito con la zapatilla, la piña y esto. Que probablemente vayan estos días, si es verdad. Así que si voy y cojo algo, lo haré en un segundo vídeo. Que cojo poca cosa, pon Instagram, seguidme, no lo perdáis. Ahí suelo subir de todo. Y por ahí lo enseñaré, porque mi idea es coger algo así de invierno. Bueno, normalmente las sudaderas de invierno es lo que nosotros nos compramos. Y en invierno cogemos cositas de verano. Tampoco, no sé, no quiero comprarme muchas cosas. Y nada, que perdonad que no haya subido vídeo tan continuo. Pero, que tengo aquí, a ver si ya puedo, la camarita que me compré, que ya os hablaré de ella, subí el modelo en Instagram. También, a ver si ya me apaño con esto porque tengo hecho un lío, porque es que no me aclaro. Y mira qué fácil. Pero bueno, ya con esto espero poder hacer vídeos mejores, que la calidad, la luz, un poco, es que hace un poco todo junto. Así que nada, que os espero en el siguiente vídeo. Que no olvidéis, como siempre, suscribiros, darle a la campanita. Y que nos vemos. Adiós. Adiós.